Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Una marca de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo Nelson, el tema Gary Sánchez Gary aún no tiene trabajo para esta temporada de Grandes Ligas Obviamente él es un profesional Imagino que él se mantiene entrenando Pero él no ha jugado partidos de pretemporada Él no se reportó los cambios de entrenamiento de manera adelantada Ustedes que tienen contacto con él Que lo han evaluado, que lo han visto En qué condiciones está Gary Sánchez Tomando en cuenta lo demandante que es la posición de receptor ¿Qué ustedes tienen de Gary Sánchez Con relación al equipo dominicano Y cómo lo podrá ayudar en esta etapa del Clásico Mundial? Muy buena pregunta también Hemos estado en contacto con Gary Sánchez en varias ocasiones En mi caso tratamos de traerlo para el día de hoy Y mañana para que se enfrentara a los lanzadores del equipo de Minnesota Como en general tengo una buena relación con esa organización Pero lamentablemente el día de mañana ellos están libres Entonces no se iba a dar O el día de hoy, no recuerdo Pero sí, él viajó incluso a Dominicana Para poder ver lanzadores y estar preparado para el evento Él se integrará, él llegará el día de hoy aquí a Pomayo Como todos los otros jugadores Y ese es el tema Él le está preparando Como tú mencionas, un jugador profesional Y entiende el significado que tiene este torneo Para nosotros y para todos los dominicanos Y la responsabilidad que conlleva esto Y por eso se está preparando de esa forma El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia Donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts ¡Gracias! 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 ¡Suss72! ¡Gracias!